Y yo te quiero presentar, digo, ¿qué es lo que estás tomando? Porque yo estoy aquí con una de ganoderma. Hola. Y voy a estar echando unos shotsitos. Yo me estoy echando una infusión de lúpulo con flor de saúco, miel y no me acuerdo qué más. Para resfriados y por ahí, que me noto la garganta congestionada. Ok, ok, ok. Buenísima las infusiones. Bueno, te cuento que ya te están conectando las personas. Yo creo que podemos ir comenzando. Yo primero quería, bueno, te presento. Javi Bravo es un apasionado de la filosofía y enamorado de la naturaleza. Es como te defines como un hacedor. Así de concreto. Que bueno, les presento, o sea, de alguna forma tuve la oportunidad de conocer a Javi. De hecho, hicimos un podcast que aún no sale. Lo estamos por sacar justamente en estos tiempos. Pero es muy valioso porque cuando fuimos a su cultivo, vimos junto a Cata, ¿no es cierto? Junto a tu compañera lo que estaban haciendo. Ah, por ahí está Cata. Hay que, cuando sea posible, hay que... Vimos todo lo que estaban haciendo, un montón de pruebas, un montón de ensayos, o sea, evolucionando. Ahora me contaste que ya también están teniendo como un local, ¿no es cierto? Para seguir creciendo. Sí, pero vamos a cambiar. Porque tendremos que pivotar. Porque al no haber una referencia, nos aplican la normativa más restrictiva y el suelo comercial no vale. Así que cambiamos a suelo industrial. Pero bueno, sacaremos un kit de micocultivo, de todas maneras. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Que entiendo que son una cooperativa, ¿no es cierto? Ah, una cooperativa que les vamos a estar compartiendo los links para que los sigan. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito, o sea, te invitamos a dar este espacio sobre entrenamiento de hongo, que fue el título que nos habías mencionado. ¿Cómo fue que llegaron a ese tema, o sea, a entrenar a hongo? ¿Cómo funciona ese tema de una forma reducida de hongo? Pues la idea es una mezcla de muchas cosas. Me parece que fue Peter McCoy el primero que cogió una colilla, se la dio de comer a un hongo, o sea, una colilla limpia, el filtro. Y luego cuando el hongo se encontraba a la colilla sucia, trepaba por el filtro y luego, bueno, pues degradaba los alquitranes y demás que tenía. Y mezclado con vídeos de YouTube en plan, Polestámez, diciendo, oye, que los hongos de pudredumbre blanca descomponen hidrocarburos. Y dije, hmm, tengo una impresora 3D. Y cada vez de una bolsa más grande, de soportes, de escartes y de todo. Y así fue, un poco mezclar el poder descomponedor de los hongos con el subproducto que estaba generando de nuestro propio aprendizaje. Total, totalmente. Y vamos obviamente a escuchar tu presentación. Mira, dice Matías Sáenz, nos saluda desde Chile, atentos a sus conocimientos. Así que, ¿qué te parece si te dejo con nuestros espectadores? Y me pongo por aquí para que puedas compartir pantalla. Estupendo. A ver, entonces yo me quedo aquí. Bueno, pues lo que os ha contado también Nelson. Muy buenas a todos. Muchas gracias a Mico Michael por invitar. Y es un placer siempre estar conectado con la comunidad micológica. Somos una cooperativa que cultiva hongos. Nos hemos autoenseñado porque ninguno venimos del sector de la biología ni nada. Así que, pues así como cultivamos plantas, empezamos a interesarnos en compost. Y luego, pues como degradar, pues, maderitas y tal. Y dijimos, bueno, pues lo de los hongos está muy bien. Entonces, nada, voy a hacer como tres partes. Primero un pequeño contexto de por qué hablaremos de hongos de pudredumbre blanca. Qué experimentos hemos realizado y las observaciones y aprendizajes que hemos obtenido. Y algún truquillo que hemos ido sacando. Bueno, entonces, al final lo que quieren los hongos es alimentarse descomponiéndolo de alrededor, ¿no? Pues se pueden alimentar descomponiendo la materia muerta, la materia viva. O relacionándose con esa materia viva para intercambiar esos nutrientes. Esta foto es preciosa. Esta foto la dice que cuando viniste tú, Nelson. De hecho, creo que la hizo Cata, además. Ahí, en la Amazonía. Sí, sí. Y bueno, pues eso, nos centraremos un poco en los saprótrofos. En concreto, en dos cepas. Aunque ahora mismo estamos probando con cinco más. Hablamos de pudredumbre blanca o marrón. Porque la blanca lo que hace es que genera unas enzimas que descomponen la lignina. Y dejan tras de sí la celulosa y hemicelulosa. Aunque también son capaces de cascársela. Y la marrón tiene pues esa predilección por la celulosa. Entonces deja tras de sí el color de la lignina que es más oscurito. Se diferencian porque la marrón, la pudredumbre de celulosa, tiene como forma de bloquecitos y la otra es más laminar. Entonces, para cultivar hongos, si controlamos la temperatura, la humedad, las renovaciones del aire y a veces la luz, podemos hacer que suban para arriba, que queden planos o que bajen para abajo. Y lo podemos controlar como tutorizamos unas plantas. Nuestro proceso generalmente es aislar una cepa que encontramos en el monte o que adquirimos desde esporas. Las entrenamos, que quiere decir que las exponemos a ese sustrato, a ver cómo reacciona. Hay un documento, un libro de cultivo de hongos de Polestamets que dice que eso que introducir, por ejemplo, el serrín en el lagar, pues ayuda al micelio a que genere esas enzimas más rápido cuando se lo vuelva a encontrar. Luego lo sembramos en cereal y luego lo fructificamos en un sustrato. Entonces, la capacidad de la micotectura o la creación de biomateriales a partir de sus productos es una pasada. Nos encontramos, por ejemplo, en el caso de Musbio haciendo paneles en Ecuador y nosotros decidimos hace un tiempo también ir probando y dijimos, bueno, pues vamos a hacer distintas formas. ¿Qué pasó? Que un día dijimos, vamos a ver, si el PLA se lo come o no se lo come, vamos a metérselo al 100%. Hicimos varias pruebas y ahora os hablaré de esta que es la primera, pero hay varios procesos. Entonces, de aquí a las siguientes diapositivas, es común el sustrato, inóculo, especie, observaciones, como las cuatro secciones se repiten, pero en cada foto se va explicando qué hay. ¿Qué hicimos el primer día? Pues bueno, empezamos el PLA y dijimos, venga, triturado y, bueno, mazacotes también aquí, churros de los que se pegan en la boquilla, todo. Estaba la casualidad de que estaba haciendo un curso de fabricación aditiva en una formación especial, como una FP, pero como un máster de una FP. Y lo que hacíamos era que cada vez teníamos más residuos. Entonces dije, bueno, vale, vamos a meterlo al microondas con un poco de agua, lo calentamos, entonces como es higroscópico, el material, el PLA, absorberá esa humedad dentro de sí. Y luego, pues vamos a ver qué pasa, porque tenía también un grano de maíz y como se supone que viene de parte de petróleo y parte de maíz o caña de azúcar, pues se nos ocurrió mezclarlos. Y de ahí dijimos, vale, y si exponemos antes de... Ya vimos que con el grano de maíz colonizado con ganoderma en sustrato, pues algunos quedaban más superficiales y otros, pues, terminaron haciendo como una esponja entera. O sea, esto es 100% pelea, no hay más que eso. Entonces dijimos, para descartar el grano, vamos a empezar también a entrenarlos y cogimos el Brutus Osteatus y ganó el Malucidum. Y les empezamos a meter, pues, distintos cachitos de filamento. Pero aquí viene lo chulo, es que un hongo es el mismo ser por muchas veces que los vividas. Si luego se vuelven a juntar en otra placa Petri, en plan un trozo de aquí, otro trozo de allá, el micelio no genera una barrera de división ni como una costura, sino que se une porque se reconoce a sí mismo. Y como también mantiene memoria, se acordará de las enzimas y de los sustratos que se ha alimentado. Entonces lo que hicimos fue poner en varias, distintos tipos de PLA, aquí ABS, aquí resinas, aquí TPU. Veíamos cómo generaba esos metabolitos que se quedaban aquí de colores naranjas, o amarillentos, y que como que trepaba incluso por el filamento. Y cuando encontraba el filamento, como que aún se ponía más algodonoso, como diciendo, ¡oh, pues tómelo, como! Y luego cogíamos esos trozos, los que nos habían contaminado, y los poníamos en una sola placa de agar. Entonces teníamos ese mismo hongo entrenado para digerir cuatro o cinco cosas, dependiendo las que hubiéramos metido. Aquí se ve, además de PLA, también los residuos de impresora 3D de filamento, le metimos también de resina. Y se ve cómo trepa por el filamento también. Probamos con fibras de vidrio, y con fibras de carbono, y con fibras de metal. Pero bueno, fue esta prueba de aquí, aunque he de decir que el agar de este lado no estaba muy fuerte. O sea, tenía espilulina, pero no lo sabía, sabía muy bien. El tema es que este agar sí que lo formulamos bien, y simplemente pasando un trozo con el ganoderma entrenado, o habiendo reconocido ese caso de filamento, tuvimos una placa nueva. En este caso estaban todos mezclados en el agar. Y bueno, cada vez teníamos más filamento, porque hacíamos más impresiones y había más residuos. Y aquí en España se tira el amarillo algunas veces, y si se tira el amarillo, pues como que el 80% cae en el mar, porque esto no se clasifica. Porque del color no sabes si es PLA o ABS. O sea, no se clasifica. Entonces bueno, empezamos a hacer unas pruebas con distintos tipos de filamentos, con los que veis arriba, que son polietilenos, alguno como viscoso, como más gomita, otros con colores, otros con fibras de madera. Y bueno, tuvimos también muchas contaminaciones. De ahí vimos que, por ejemplo, había filamentos que cuando los esterilizábamos o los limpiábamos, se disolvían con el alcohol o con el cloro que le estábamos poniendo. Entonces bueno, os dejo unas fotos de los que sí salieron bien y vimos que el ganoderma, en este caso, pues se crece, pero más planito. No crece tan algodonoso como el pleurotus. De hecho, no trepa por arriba y no sale tanto. Entonces bueno, dijimos, vale. Si con 100% pelea vale, porque de hecho recogimos todos esos experimentos fallidos, nos metimos en una bolsa y lo vimos que empezaba a colonizar y a fructificar. Y dijimos, bueno, pues esto vale, ¿no? Vamos a ver qué más le podemos meter solo con el pelea. Y empezamos a meterle aditivos y lo que estuvimos viendo es que el café y el mate les flipa. O sea, se puede ver que hay un crecimiento rizomórfico brutal. Y en el del café, o sea, cebada y centeno, perdón, es como súper blanquito y algodonoso. Y es la misma cepa, el mismo día y la misma mezcla de plásticos. A la derecha, pues eso, conforme iban pasando el tiempo y hacíamos pruebas, el hongo iba creciendo cada vez más. Entonces bueno, seguimos haciendo pruebas y en vez de aditivos, esta vez probamos sustratos. Dijimos, vale, ya sabemos. Si queremos añadirle algo, pero sobre qué base de sustratos lo podemos hacer. Y empezamos a utilizar, pues, botes de polipropileno, la mayoría, y botes de cristal. Y mezclamos serrín a partes iguales con agua, o sea, normalmente a escala 1-1. Y le metíamos, pues eso, con trozos de plástico a distintos porcentajes, también para ver si podíamos ir reduciendo ese porcentaje o hasta cuánto se podía reducir. Uy, perdón. Y bueno, el ejemplo de abajo es el crecimiento de la misma cepa de ganoderma. A la derecha está solo el serrín. No tiene serrín ni agua. Sin salvado, ni cebada, ni nada. Y este es serrín y plá. O sea, solo plá, perdón. El ganoderma con las mezclas hechas en el plá. Y bueno, los estábamos esterilizando en Ollas Express, que es como una de estas que tenemos en casa. Y nos gustó mucho el tamaño del cubo de yogur, por decirlo así, de medio litro o de un litro. O sea, nos permitía hacer cada día más pruebas y más sustratos. Y los resultados que obtuvimos fueron que el hidratado con agua, de hecho, lo podríamos hacer incluso hasta en el microondas. Y teníamos dos ganadores. El de... A ver si se ven desde aquí. Que eran los que más rápido colonizaron y que terminaron de hacerlo los primeros. O sea, fue un 100%. Y son estos dos de aquí. Son ganodermas en serrín con salvado, la fórmula básica de 80-20. Y el otro fue literalmente cáscaras de cacahuete. O sea, no hay triturados. Tenemos triturado y lo metíamos como aditivo, pero vimos que le gustaba. Y bueno, vamos a ver simplemente comiéndonos la cáscara. Y también, también, también. El ganoderma lo que hace es que crece como envolviendo el PLA. Entonces, sí, bueno, el PLA y el sustrato en general. No sé si se puede apreciar, pero los cachos de filamento, los que están más superficiales, no es que los enganche con las hifas y los claven y nada. Simplemente lo que hace es que como una espuma lo envuelve, lo va envolviendo, crece alrededor y luego pues que se solidifica. Bueno, dependiendo de cómo le dé el sol, podéis tener partes más oscuras y partes más claras. Entonces, ahora en lo que estamos es en coger otras cinco cepas silvestres que cogimos de aquí de Aragón. Entre ellas, pues, el trametes pubescens, que es el que tenemos aquí abajo a la izquierda, mirándonos tan guay. Y el pictoporus betulinus, que es como un yesquero, pero es blandito y huele muy bien, la verdad. O sea, ¿qué hemos hecho? Pues, molerlo más todavía y hacer ahora la prueba de cómo mezclarlo con el Aragón. A ver cuál es la mejor mezcla. Una metiéndolo dentro de la mezcla y la otra sobre la mezcla. Lo que hemos visto es que dentro del Aragón, dentro de la mezcla, al final se deposita abajo y hasta que llegan las hifas, pues no lo toca. O sea, como que se queda en la gelatina. Pero si lo ponemos arriba, sí que vemos esa interacción entre los montículos de filamento que vamos poniendo. Lo que hemos aprendido de ahí es que hay que esterilizarlo, descontaminarlo de alguna forma, porque si no, se nos contaminarán muchos también. Entonces, bueno, ahora estamos preparando este proceso de inicio a fin, desde siembra de la placa, entrenamiento, aislamiento, con luego pasado al grano y sustrato con adivinos. Y os dejo unas fotos porque creo que se entiende mejor cómo crece, en este caso, el ganoderma. O sea, vuelvo a decir que hemos hecho con pleurotus y ganoderma. Ganoderma nos ha gustado como se queda duro, pero el pleurotus es el que mejor ha cogido todo de una manera de algodón, no sé, igual. Lo que queremos hacer después es controlar cuánto peso podemos fructificar de ese plato. O sea, cuánto lo podemos reducir sacando frutos. Entonces, en la foto vertical tenemos un RACI que estaba al lado del bote que teníamos del inicio y ha crecido alrededor del borde. O sea, lo que hablábamos de que envuelve. Y luego las otras partes son partes del sustrato no colonizado completamente porque el PLA solo es como cristálicos. Entonces, fue rompiéndonos la bolsa conforme la movíamos. No nos dimos cuenta hasta que vimos el charco de los metabolitos y dijimos, bueno. Y ya de ahí se contaminó. Entonces, tuvimos que sacarlo y nada, aprovechamos a hacer unas fotos para que se viera cómo el filamento formaba parte de dentro. Hay una que está rota y otra parte son los crecimientos del migénio. Y bueno, y en esta última lo que os dejamos es el fruto de estos experimentos que fue un poco, se quedó como muy hueco, muy delgado. No llegamos a sacarle la oreja pero porque no tenía humedad suficiente, ya había sufrido bastante. Entonces, luego nos costó mucho romperlo porque la verdad que se había quedado como un ladrillo y encima, pues eso, pincha. Y en eso estamos, viendo ahora cómo otros hongos de los silvestres aragoneses se adaptan a ese nuevo contaminante a ver cómo podemos bioremediarlo. Y los de la derecha somos nosotros haciéndolo en casa. Y ya está. Qué genial, amigo. Qué genial. Yo creo que, claro, cuando me mostraban un poquito el hecho de que fructifique, o sea, de que tengan un ganoderma fructificando en un sustrato, no sé si decirlo basado, tú dirías que ese que estamos viendo ahí en la foto es un sustrato basado en PLEA o suplementado con PLEA, no es cierto. Es solo PLEA. O sea, lo único que lleva es el inóculo que vino de maíz en su día, pero esto fueron todas las mezclas fallidas, las mezclamos con el que más vivo estaba y volvió a colonizar, pero sí, o sea, le cuesta saltar mucho de uno a otro. Por eso estábamos hablando de sustratos con Serrin para mejorar esa granulometría y esa como interfase entre uno y otro. Guau, a mí me parece espectacular y sabes que tenemos también muchas preguntas. Bueno, nos dice Rita, hola, nos va saludando. Saludos desde México. Ya estamos tomando apuntes, nos dicen, amigo, bueno, de Chile. ¿Qué pasa, profesor? ¿Hubo mucho plástico en esta clase? Déjame ver si tenemos una pregunta aquí, Alejandro Serrano nos dice, ¿sólo para fructificar o retomar el plástico como material? Me imagino que se refiere a tu objetivo quizá, ¿no? Sí, un poco fue por descomponerlo realmente porque tenemos vermicomposteras y lo que queríamos era, pues así como estábamos descomponiendo restos de palitos, descomponer este PLA. El tema es que conforme hemos ido avanzando hemos visto que sí, es un degradador primario, pero no puede solo, o sea, sacábamos el PLA de las placas Petri y seguía duro y lo metíamos de un bote a otro y seguía duro, o sea, no se había resplandecido, igual la parte superficial o microscópicamente estaría degradado y deshecho, pero no es, o sea, faltaría a mi punto de vista bacterias, levaduras y otros microorganismos que ayuden a seguir descomponiéndose de residuos, pero por ahora era darle un poco otro uso como un material, como una materia prima y sí, ver qué más se puede hacer ahora si podemos reducir ese peso de material y encima hacer algo útil, pues como alguna micotectura, pues genial. claro, o sea, darle una utilidad a ese residuo que de hecho no es, bueno, entiendo que el PLA tiene algo de orgánico, ¿verdad?, pero es en la mayoría inorgánico, ¿no es cierto? Eso es, eso es, o sea, dicen que viene el maíz y que polimerizan pues como azúcares de la caña y tal, pero gran parte es petróleo, entonces tú lo tiras a la compostera y se pega dando vueltas meses y años. Claro, claro, sabes que a mí me parece muy interesante, si quieres puedes dejar de compartir un ratito para que te podamos ver tu imagen un poco más en grande, ahí déjame lo voy apagando para que tengo varias, tengo unas preguntas acá, voy a ver si puedo tenerlas en el celular para no andar ya, entonces mira, nos dice, saludos desde Ecuador, bueno, de Chile, nos sigue mandando, Beli de España también nos dice, qué genial, pobre hongo, nos dice Rita, sabes que bueno, Dolores tiene una pregunta desde México, ustedes lo han aplicado en algo, es decir, como que han utilizado esto para una aplicación específica en alguna cuestión pues están en pruebas y en experimentaciones y eso. Pues hemos hecho pruebas de moldes, sustratos, aditivos y demás, sí que hemos hecho alguna maceta, pero lo que pensábamos era dirigirlo un poco a la construcción, a que fuera un aislante térmico y acústico y ponerlo con paneles, o sea, porque en realidad yo cuando estudio arquitectura técnica lo que he visto es que muchos de sus productos acaban donde menos te lo esperas y la construcción por ejemplo es uno de ellos. Es verdad que se podría en parte sustituir del hormigón, pero yo lo veo como un material más que se añade al catálogo tan amplio de aislantes y revestimientos. Ese es mi punto de vista, como por ejemplo pueden ser plafones de la parte del techo o aislamientos entre muros capuchinos con dos bloques de delante y detrás para protegerlo de la humedad pero hasta ahí o sea, si os queréis hacer un cenicero o lo que queráis podéis hacer lo que queráis. Amigo, y este que estabas ratificando que era básicamente basado en PLA y que le habías puesto el inóculo de grano ¿tienes un dato del peso que tenía? O sea, todo ese sustrato. No, no, es lo que estamos intentando sacar ahora pero sacar para saber la diferencia entre uno y otro. O sea, este no era tanto como para ver el porcentaje que sacábamos de eficiencia biológica o lo que convertíamos o la cantidad que teníamos sino para ver si se podía hacer si realmente esto era factible o era posible. Está como una prueba de validación de conceptos digamos pero me refiero al sustrato del PLA es decir, tenías como que esto es un kilo de PLA o del... Ah, sí, los botes me parece que dependiendo del tamaño iban desde 75 a 100 150 los grandes así en plan tuppers me parece que eran unos 200 220 y los los botes así medio grandes ya eran como 250 pero ya le añadía serrín entonces crecía un poquito hacia 300 y las bolsas pues podía llegar un kilo y medio hasta 3 kilos porque en realidad hasta que te llegas tan filtros si quieres pero tenía me parece muy interesante porque si está fructificando ese que vimos hace poco significa que está agarrando nutrientes ¿no es cierto? y obviamente puede ser del grano ¿no es cierto? del grano que no ya lo mete pero la idea es que se pueda estar consumiendo un poco este PLA o por lo menos esa parte orgánica que en teoría tiene ¿no es cierto? Incluso que use el grano para generar los metabolitos necesarios para descomponer el plástico y usarlo como alimento también o sea como también una fuente más fácil para generar esas vitaminas que luego va a absorber Claro, claro totalmente y ¿sabes qué? ¿qué otra cosa te quería? Cepas silvestres ¿qué tal te ha ido con las cepas silvestres? Ayer tuvimos una charla con Pedro Pinto que nos contaba un poquito que a él se le ha hecho relativamente sencillo con la experiencia que tiene agarrar cepas como trametes y ganodermas me parece también y que o sea que no se le ha contaminado tanto que básicamente fue con algo de experiencia y lo logró con bastante bueno, sencillo según él nos dijo ¿no? ¿qué tan como fue tu experiencia agarrando cepas silvestres a nivel de tenerlas ahí en la peteria? Pues hemos ido aprendiendo también ahora mismo la técnica que más o menos nos funciona es la que hemos hecho para coger un boletus edulis un micelio que ha sido coger de la parte de abajo del pie o de encima de las láminas un triangulito pequeño con mucha esterilidad o sea nosotros no lo hemos lavado con cloro ni con ni con agua oxigenada todavía podríamos hacerlo pero coger ese pedacito y echarlo en agar con agua o sea agar con malta funciona y con PDA también pero con agua te invitas que crezcan tantas otras cosas y puedes ver en el momento en el que crezca me pones un colorante también y lo ves mejor pero en el momento en el que crezca solo el micelio ya separa esa zona que crece despacito y ya lo metes en milla en mitpa en lo que quieras o sea agar puro sin alimento agar y agua agar y agua y sin o sea no todas nos han fructificado o sea nos ha salido el micelio igual hay días que venimos con cinco cepas y conseguimos aislar tres de esas cinco y otras pues no sé o tienen son muy finitas y están un poco secas o son esterales como en trametes y por ahí que son complicados pero si consigues sacar un pedacito de dentro y que esté fresco este te quiero preguntar sobre pictopurus betulina que lo mencionaste pero antes sobre lo que mencionabas me pareció curioso ah el boletus porque a veces hemos intentado sacar cepas de hongos micorrísicos entiendo que boletus es un hongo micorrísico y cuando no está agarrado a la raíz y cuando no está en todo este tema como que se dificulta ¿no? ¿cómo les fue con ese cultivo? nada tenemos el agar con el dicelio o sea cuando nos preguntan ¿pero lo habéis conseguido? ¿se puede fructificar? digo tranqui o sea que se necesitan bacterias y una planta para que convivan y fructifique y tal y bueno pero sí sacaron miseria sí, sí de hecho o eso creemos pero haremos una análisis de ADN y apagaremos algún día 50 euros pero es por eso porque son como es como amarillito se queda por conforme se va envejeciendo el centro se va poniendo amarillo y bueno hay otros que cambian también de color me parece que era el otro día lo hablaba de las charlas que era el sanguíneus me parece el pyctoporus también el pycnoporus así es y me pareció súper curioso de hecho estamos a la caza de miserios azules y todos los que cambian de color claro una vez más ¿cómo es que se llamaba? clorosiboria ¿no? clorosiboria bueno imagino que hay algunas pero sí es cierto que dicen que el azul es como que lo más complejo de encontrar en las naturales curiosamente pycnoporus betulina porque hemos tenido algo de experiencias y hemos hablado también un poco en estas charlas de fomes ¿no es cierto? de fomes comentarios pero nos dices que es algo parecido al yesquero que es este ¿verdad? pero es más suave y te gusta el olor ¿qué más nos puedes contar de este vídeo a ver yo lo que vi es que también era medicinal y por eso me interesé que tenía pues lo mismo que todos de inmunomoduladores pero me parece que como que destacaba por antivirales antitumorales y dijimos si nos lo encontramos lo intentamos nos fuimos un lunes a la a la asociación micológica de aquí de Zaragoza la casa de Augusta y trajeron un montón de gemulinares trajeron como 4 o 6 y cogimos uno que estaba como deforme o sea que había crecido cuando el árbol estaba así había crecido así y cuando se cayó había girado y había seguido creciendo 90 grados lo cortamos lo apoyamos en casa y empezamos a ver como el miserio ya de un día para otro salía de los poros en plan como buscando más alimento y dijimos bueno vente y lo sembramos y la verdad que se le ve muy algodonoso y el hongo huele muy bien o sea el olor es muy agradable y cuando lo tocas parece la cáscara cuando se seca parece como la cáscara de un huevo pero por dentro es muy esponjoso y está combatiendo muy bien las contaminaciones me señala Cata ¿está combatiendo qué? o sea no es difícil muy bien las contaminaciones otras levaduras y bacterias que se no han podido colar de las primeras aislamientos del micelio eso o sea que de hecho generan eso como un halo de inhibición muy amplio como que te la van pasando pasando por encima y superan el ganoderma me parece que pasa por encima del 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 pero este me parece que hace como como un halo incluso en el o no también lo hay lo recubre entero lo recubre entero se lo paga se lo paga entonces este sabes que como volviendo un poco y quizá haciéndote preguntas respecto a la a la a la al pelea como tal no es cierto porque de alguna manera la temática o la investigación de que están haciendo en este caso es bastante hacia bueno el entrenamiento no es cierto el concepto de entrenamiento de longo al inicio nos comentabas que Peter McCoy es una referencia verdad en el tema de cómo ir educando es que sí es cierto no es como educar es entrenar entre cultivo y cultivo vas enseñándole un poquito los nutrientes que quieres que degrade quizá más adelante y cómo cómo tú le ves la cepa o han hecho pruebas de porque bueno una cosa es poner la Peter en el micelio con distintos sustratos y observarlo no es cierto pero otra de ahí es como que agarrar ese mismo que ya aprendió digamos y seguirlo y seguirlo o también fructificar ese que está fructificado como que sacarlo y ver cómo cómo va cómo se comporta en adelante cómo has visto tú esa idea ese concepto de realmente educar o de entrenar o preparar a tus cepas yo yo es por ir enseñándole o dándoles un piscolabis de lo que se van a encontrar o sea vete preparando que esto es lo que tengo para ti les les digo te voy a cocinar esto lo veo lo veo súper porque según tenía entendido los los degradadores blancos los pudredumbre blanca tienen como innata estabilidad pero que la deben de tener la de generarla casas la deben de tener un montón de hongos o sea incluso los córdices rollo de manera súper básica rollo ah sí eso ya sé hacerlo yo de normal el tema es que si no lo usan se olvidan o no o no la generan o sea como que les da pereza rollo yo ya estaba comiendo hojitas a mí dámelo masticado como como que se le puede decir mira no lo que cocina soy yo te comes lo que hay entonces como la mamá esto no es un restaurante aquí comes lo que hay a ver y cocinamos yo creo que cocinamos muy bien y muy variado de hecho hemos hecho muchas catas para saber qué tipo de comida le gusta más oye es que es que la analogía como tal ajá porque a veces cuando uno está haciendo sustratos a veces uno cocina no se aprende el fuego y el agua y todo y es como que no le gusta primero y luego también un poquito de esto y uno va preparándole la comida a los hongos y se siente como el chef pero esa misma analogía es súper valiosa en este caso porque al final lo estás haciendo o sea le estás preparando ¿te has comido alguna vez el agar? porque yo todavía no pero el otro día lo pensaba así es como con malta y tal o sea se habrá como a birra o algo así una vez tenía yo una petri de silocibe de alguna cepa de silocibe y se me secó la dejé por ahí y se secó entonces se me despegó de la petri que es una de estas petris como de plástico se despegó y era como un disco así como una hostia así literalmente y pensé no lo hice la verdad no lo hice pero pensé que es pedeano ¿cierto? es papa es azúcar es agar es gelatina es comestible ¿no? vegano microdosis entonces es interesante ¿sabes qué? María Paz nos cuenta se te explota la tapa de la olla de presión ah nos está haciendo una broma porque dice que no sabemos cocinar yo si sé cocinar yo soy manaba mi madre me enseñó no mentira ok yo uso muy bien el microondas ¿cómo? que yo uso muy bien el microondas también la olla de presión sabemos por lo menos bueno ¿qué te estaba diciendo? bueno concluyendo ese tema que más allá de la broma ¿no es cierto? o de la analogía del chef es una realidad ¿no? uno le está dando de comer o lo prepara el hongo y luego pues va lo va educando y lo va preparando para estos temas y como tú dices quizá yo ya sé comer esto o sea quizá me olvidé porque ahorita estoy enfocado en esto y solo estoy acá que de hecho por ahí va el tema del mejoramiento de cepas porque las cepas se quedan cómodas cuando uno ya esteriliza todo cuando uno ya le da la fórmula óptima digamos y no batallan ¿no es cierto? o sea no pelean entonces una contaminación a veces es interesante para o sea como que respierte un poquito y que entonces me parece real ¿no? el concepto de de educarlo ¿no? de entrenarlo te quería preguntar también no sé si tengan más preguntas por aquí vamos a ver este un segundito tenemos Rita nos dice solo falta que coma mármol solo falta que coma mármol bueno hay evidencias de que degrada un poquito la roca con este tema de los oxalatos etcétera pasa los hongos están ok están ahí María Paz nos dice al cocinar para los hongos a mí sí ah bueno a María Paz se le explota la olla de presión te quería preguntar sobre los metabolitos ¿no es cierto? porque nos acabas de decir antes que de repente hay metabolitos por ahí que van apareciendo ¿cómo tú interpretas ese aparecimiento de los metabolitos o cuándo es que los has visto más presentes? o sea solo los he visto en dos o tres ocasiones que son cuando se enfrentan por ejemplo con contaminaciones o con otro ser rollo pues el tricoderma y tal que de repente lo ves que sacan unas gotas o yo que sé con unas levaduras que son o unas bacterias que son como unas babas también como que les que les hace un antibiótico el micelio y como que les crea una barrera por decirlo de alguna forma no tengo fotos ahora de eso pero imaginaoslo como una inhibición y con los metabolitos pues es que fue curioso o sea no los podemos analizar porque no tenemos el material necesario pero es curioso porque cuando se toca el plástico justo donde empieza pues empezaba a generar estos colores estas gotitas de color marrón anaranjado y es entonces cuando empezó a crecer que dijimos pues no sé si estará cambiando el pH y todo eso para disolverlo de alguna forma el taquito de PLA pero fue súper interesante porque solo donde habían caído esos trocitos de TPU PLA y demás es donde había empezado a gotear ese color en el caso del pleurotus o sea en Ganoderma como que fue como una manta lo envolvió todo y ya está no fueron visibles por cambio de color porque a veces otros o sea como que se pegan y se nota ahí la batalla la batalla que ocurre entre estos homos es súper interesante también porque de hecho hoy en la noche vamos a estar hablando de hibridación con el doctor Darío Cruz porque o sea a veces nos dicen oye los hongos se juntan o sea si hay un ostra blanco y un ostra gris ¿qué pasa? o sea se puede hacer un ostra crema o alguna cosa así y así como tal cual ajá ajá un así o con el trato y uno purpurita o lo que sea o con el gris bueno o sea hay hibridaciones interesantes ya las vamos a ver con el amigo Darío pero este estabas hablando de también de la diferencia entre el o entre el ostra y el ganoderma no es cierto porque quizá yendo hacia los biomateriales hacia estas aplicaciones nosotros siempre solemos recomendar ganoderma por temas de rigidez ¿verdad? por temas de browning por temas de vigorosidad etcétera este pero mencionaste algo que me pareció curioso del pleurotus y es que observaste que en este caso como que o cuéntanos la diferencia entre el pleurotus y el ganoderma o sea lo envuelve más el ostra o sí o sea el ostra no tiene un micelio que haga concha como el ganoderma que se vuelva duro y puedas manejar es verdad que se queda como muy finito pero a la hora de analizar por lo menos visualmente el cómo colonizaba ese plástico o sea el ganoderma como que pasaba por debajo dejando el churro de filamento y le daba igual o sea como que lo tocaba un poco y ya está o sea ni siquiera pasaba por encima sino que un poquito lo tocaba pero el pleurotus como que tiene más dimensiones o sea por ejemplo la melena de león es muy finita de ver al principio las hifas pero el pleurotus es muy denso entonces cuando encontró el filamento es que lo trepó y se hizo un churro pues como de dos veces el como diría miserio aérico de altura claro está flotando está catapultándose hacia afuera pero pero sí o sea lo colonizó tranquilamente y lo mismo en el resto de pruebas sí que es verdad que con ganoderma nos lo llevamos a la asociación maker lo rompimos ese de alioli le clavamos unos pinchos ahí para intentar ver las distintas intensidades le dimos con un mechero le hicimos de todo y cuando terminamos pues lo metí al bote y dije bueno me lo llevo para casa y otro día pero cuando volví a abrirlo dentro de no sé tres o cuatro días dije este ganoderma se había curado entero otra vez pero incluso como más fuerte más blanquito y esponjoso y dije le ha gustado no sé sí de hecho hay veces que cuando hay alguna especie de contaminación así sea como minúscula en esa zona se siente como un miselio más fuerte más vigoroso más denso quizá y es súper súper interesante porque claro la verdad es que la contaminación siempre la vemos como y está bien o sea la vemos como algo que hay que evitar y hay que tratar de controlarla pero si uno busca que ese puede ser un tema interesante igual de una línea de meterse a ver este tema de cómo juegan o cómo jugar con el o más bien en esta escuelita digamos estamos entrenando al miselio una clase es pelea otra clase es la verdad con estos contaminantes y veamos qué le pasa a la cepa y luego coges la cepa la juntas y ya tienes una entrenada para todo a la final me imagino que genéticamente podemos de alguna manera determinar eso porque debe ser una enzima ¿no es cierto? una enzima que ayude o que se vaya prendiendo más cuando hay pelea y cuando hay otras cosas otras genéticamente o sea podría ser tenía entendido que eran las lacasas pero escuché dos o tres nombres más así raros y dije pues no me extrañaría que fuera una serie de enzimas que se interconectasen unas con otras una reacción en cadena o sea cualquier cosa me espero de los hombros claro claro totalmente sabes que estamos a punto de de entrar en la siguiente charla pero yo quiero yo quiero preguntarte una cosita más solamente solamente estoy llamando a nuestra siguiente ponente que no la tenemos todavía en sed que es nuestra querida baby pollution ¿no es cierto? que nos va a estar hablando de las salidas de campo que está haciendo aquí en Quito en Ecuador las salidas urbanas a parques que están así metropolitanos por acá Javi te cuento que nos pregunta María Paz ¿cómo habitar ¿cómo evitas las contaminaciones de la cepa en un sustrato en casa? ya un ambiente casero hay que perderle miedo a las contaminaciones porque también os digo que tengo ganodermas que trepan y machacan el tricoderma pero en el caso del PLA es que es muy difícil que se contamine de hecho cuando lo metía al microondas nada lo colonizaba nada se lo comía pero bueno lo que hacemos nosotros es los metíamos en olla a presión con bastante agua una hora o una hora y cuarto dependiendo de la cantidad de agua que te cupiera si metía mucho sustrato y nada mucha asepsia mucho alcohol y guantes en nuestro caso nos encontramos un filtro EPA que es de bastante 99,95 y nos permite un trabajo más o menos limpio y luego pues si encuentras algunas contaminaciones puedes echarle un poquito de agua oxigenada pero bueno limpia todo con con lejía primero con todos utensilios y manos con alcohol a 70 grados el alcohol y la lejía me parece que era el 5% o algo así y con eso te evitas muchísimo y las placas Petri por ejemplo que comentabas que se te quedan viejas o lo que sea nosotros las estamos reutilizando ahora dándoles un baño con agua 24 horas y me parece que es un 5% de lejía no más bueno más entre el 10 y el 15 bueno se quedan 24 horas y luego las deja secar en frente del filtro un área limpia y ya las puede volver a rellenar o sea por mucho que tengamos placas no esterilizables por olla a presión las podemos limpiar de otra forma para reutilizar claro buenísimo Javi primero bueno muchas gracias por tu tiempo por tu experiencia esto va a quedar aquí colgado en el en el como es en nuestro canal de Youtube te lo vamos a pasar también para que lo puedas pasar a los amigos o lo puedas publicar también en tus redes valiosísima información entrenando a tu micelio está bastante bueno no sé ¿cómo? con el entrenador Pokémon así colaboro como ya campeón en 2032 bueno este bueno qué gusto qué gusto seguimos en contacto amigo nos vemos en el evento el sábado 26 ahí estaremos compartiendo en digital con ustedes por allá y bueno va a estar un poquito más tarde por allá ojalá puedan asistir y nos vemos nos vemos pronto no sé si quieras dejarles un un mensaje final a nuestros amigos que nos están viendo a los espectadores amigos amigos gracias que gracias que disfruten de todas las charlas porque yo también lo estoy haciendo y que si no saben cómo descomponer algo que le pregunten a los hongos bueno bueno me gustó mucho bueno yo me voy a echar un shotito a tu nombre es un shotito de Ganoderma que recuerden que este esta noche tenemos niños que nos van a estar enseñando sobre micología muy bien gracias amigo Javi vamos